... ...es un honor poder dirigirme a todos los pealeños y pealeñas... ...para felicitaros a estas Navidades... ...para nosotros, para este equipo de gobierno... ...para este Ayuntamiento en general... ...y para mí, por supuesto, como alcalde... ...unas Navidades sin duda especiales... ...unas Navidades que llegan después de seis meses de trabajo... ...de este nuevo equipo de gobierno... ...el cual ha trabajado con mucho esmero desde el 5 de julio... ...un trabajo que nos ha permitido estar cerca de nuestros vecinos... ...que nos ha permitido conocer las necesidades... ...y las inquietudes de nuestros vecinos... ...y tener la oportunidad de trabajar para resolverlas... ...y por supuesto, unos seis meses que nos han permitido... ...marcar las primeras líneas de trabajo necesarias... ...para Peal de Becerro, para que los próximos años... ...sigamos construyendo un Peal de Becerro próspero... ...un Peal de Becerro agradable, para poder vivir en familia... ...un Peal de Becerro seguro, un Peal de Becerro... ...donde nuestro hijo y nuestra hija, y nosotros mismos... ...tengamos al alcance actividades de calidad... ...actividades que hagan un Peal de Becerro activo... ...un Peal de Becerro diverso... ...y por supuesto, una serie de proyectos... ...que vamos a poner en marcha en los próximos años... ...que van a permitir que Peal de Becerro sea un pueblo emprendedor... ...donde potenciemos ese ADN que caracteriza a los pealeños... ...donde generemos empleo, y donde por supuesto permitamos... ...que nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo para los más jóvenes... ...puedan poder vivir en Peal de Becerro... ...y desarrollar sus proyectos laborales en Peal de Becerro... ...sin más, desearos que tengáis una feliz entrada de nuevo año... ...que este año 2020 os depare nuevos retos y nuevas ilusiones... ...y sobre todo, felicidad para disfrutar en familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!